Se ha llegado a tu casa, mi conocido en el mundo estero Recorriendo a los barrios con la alegría de los puñeros Se ha ganado el perrito de nuevo, lo juro, lo juro, lo juro Y la llena de ensayo, lo que es amor, lo juro, lo juro Y la llena de ensayo, lo juro, lo juro, lo juro Y la llena de ensayo, lo juro, lo juro Y la llena de ensayo, lo juro, lo juro Y la llena de ensayo, lo juro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!